¿Qué onda raza? Somos los hijos de García aquí con el compa Piojito desde Almanza, Frischens Ranch, hijo el viejo. ¿Cómo no? Aquí les presentamos el tema 18 libras. Muchas gracias por todo su apoyo. Jálese, jornal. Cristales en mi troca, bien polarizados. Pájelo bien por adentro, el negocio que caro. Arriba de mi troca y muy poco me bajo. Mi radio y celular se la pasan sonando. Mi madre preguntó ¿por qué tanto dinero? Esta casa es humilde, pues ¿cómo la has hecho? Sonriente le dije, mi negocio es derecho. Si supiera mi madre, por eso ni duermo. Como siempre lo pise, lujos en exceso. Rolex siempre en la mano, pa' no perder tiempo. Mi padre me dijo, en este mundo hay respeto. Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo. Todo empezó con 18 libras de queso. La gente desde arriba lo manda completo. Pa' repartir harina, yo soy el discreto. Ya me voy, me despido y les dejo un consejo. Aunque apaguen la lombra va a seguir ardiendo. Si hoy me tumban mañana, otro recibe el puesto. Pónganse bien las pilas, que el león anda suelto. Pónganse bien las pilas de la historia. Gracias.